Chamos y chamas, chamos y chamas Hola ¿Cómo están chicos, chicas y chiques? ¿Qué están haciendo este rico y delicioso? ¿Hoy qué es? ¿Jueves? ¿Qué hacen este rico y delicioso? Miércoles familiar Miércoles de desvergue Miércoles de peda Miércoles de tocho morocho Hello, hello Pues así de chicos y chicas Muy buenos y felices días Hola Antonio, ¿cómo estás? Aquí estamos, mira aquí En uno de tus amigos Mira Tiraron a la perrita y mira Mucha gente culera Ay, no, 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 no Yo por eso no me canso de decirles cuando hago una transmisión en YouTube La gente es mierda y la gente es culera Y la gente no va a cambiar La gente no van a cambiar Si eres mala persona Si eres mala persona, toda tu vida vas a ser mala persona Dice José Hola Dice Vicky Se ha unido Hola chicos, ¿cómo están? ¿De dónde son? ¿Qué están haciendo este rico y delicioso? Jueves, fin de semana o miércoles No me acuerdo qué día dijo mi mamá Pero que es un día Hoy es jueves de cheves, miércoles de cheve Hola Leño Hola Fres, ¿cómo estás? Hola Daniel Tenía años que no te miraba Daniel ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué estás haciendo este rico y delicioso? Jueves, fin de semana o miércoles, inicio de ombligo Hola Nahí, ¿cómo estás? Pues hay que platicar algo chicos, chicas y chiques ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Yo me vuelvo a presentar con todas ustedes Soy Zulema Hazo, la más oficial de León, Guanajuato, México Soy una chica transexual, comercianta Para que vengan y me busquen en el Boulevard Omega 1101 Y me compren desde una mica de cristal Unos audífonos, un cargador Un cable USB, un chip Para que vengan, vengan Y compren, compren, compren Vengan, vengan Y compren, compren, compren Vengan, vengan Nada más que estoy ahora con una perrita, miren Esta perrita no sé quién la tiró Miren Está bien chiquita Chiquita, ¿qué me quiere anotar? Bien chiquita que está la perrita Pero como tiene frío Pues yo la agarré, ¿verdad? Tengo 20 Y la cobijé con una bolsa No, no traje cobijas Ya le di de comer Ya le di dos huesitos Muy así, fue azafa ¿Verdad que sí? Sí Dos huesitos Dos huesitos muy ricos Y deliciosos ¿Sí se los comió los dos o no más o no? ¿No, verdad? No Nomás lo ruñó, ¿verdad? ¿Cómo ven, muchachos? Ustedes, a ver, Daniel ¿De dónde eres, Daniel? Pancho ¿De dónde eres, Pancho? Yuli ¿De dónde eres, Yuli? Liliana Delgado ¿De dónde eres, Liliana? A ver, cuéntamelo todo Pero cuéntamelo ya Ya sabes que así fue azafa aquí Hola, Rocío ¿De dónde eres, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué estás haciendo este rico y delicioso? Jueves fin de semana Jueves chiquito O miércoles grande Ay, no sé Un día de ser ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hola, Edith ¿Cómo estás, Edith? Y este es mi largo Que te dejas ver Hola, Sam ¿Cómo estás, Sam? Richie ¿Cómo estás, Richie Vlogs? Chicos, ya fueron a ver Mi último video que hice ayer En mi canal en YouTube Zulema Hasola más oficial Vayan, apoyenme Miren, yo no monetizo Pero quiero ser viril Quiero ser viril Vayan a ver ese gran video Buenos días Buenos días ¿Cuántos? Veinte Gracias ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Sí Vienen a ladre y ladre Los perritos Dice el Pepe Hola Hola, Pancho ¿Cómo estás, Pancho? Y ese milagro Que te dejas ver Si quieres? Si quieres Si quieres Ráyenme la madre Muchachos No sean ojetes Ni un ola Me dicen Vienen con el señor Y como el otro Trae otro perro Ladran El que te vendía Las tortas La señora que te vendía Las tortas Con el aceite quemado Lleva uno Y los que van al gimnasio Llevan dos Los dos así que son Peluditos Que cuestan carísimos Que son así como la Como la perra de Lupe Como la tacuacha Que son así Con la carita Así como de Como la carita Así como Como de De Chihuahua Y los pelos así Que parecen leoncitos Esos son ¿Cómo ven, chiquillos y chiquillas? Dice Hugo Hola, Hugo ¿Cómo estás? Genesis Miranda ¿Cómo estás? Adrián ¿Cómo sigues? Chicos Ayer los estuve esperando Nadie me mandó Ni siquiera Una rosita Y fue el cumpleaños De mi mamá Que culeros son La verdad Que culeros son Yo que tanto Los quiero Luis Enrique Hola Dice Antonio Ramírez Hola Ahora para el cumpleaños De mi padrastro Vea Para el 24 de diciembre A ver cuántas Y cuántos Me van a regalar Sí, que me regalen Un pastel Que me manden Una cacota Hola Fanny ¿Cómo estás? Pues así es Chiquillos y chiquillas Pues aquí estamos Dando ya El todo Por el todo Dando el todo Por el todo En el Boulevard Omega Recuerden Para los que gusten Venir Estamos aquí Ubicados En el Boulevard Omega 1101 Desde las 4 de la mañana Para los que gusten Venir Por un audífono Por un cargador Por un reloj Por lo que gusten Venir Chicos Chicas Y chiques Aquí estamos Desde las 4 de las Grandes madrugadas O por un tripoy Miren este tripoy Está bien padre Entonces Para que vengan Y me compren 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 Ya que si no quieren comprar Pues los invito a mi canal De YouTube Zulema Hazo La más oficial Para que vayan Y se chuten Mi último video Para que vayan Y vean Mi último video Si quieren Rayármela Dejarme más Los comentarios Ay decirme De todo menos Bonita Ustedes vayan Ustedes no se preocupen Con que me dejen Una gran suscripción Es más que suficiente Chicos Chicas Y chiques Entonces Los espero por allá Ya que estamos aquí Echando el El asifo El chismecito Gai Para que vayan Por allá Y me sigan Y asifo Y a zafa Entonces Este es un tripoy Muy bonito Ay no Es que está haciendo Mucho frío Hola Lupita Ya todos se fueron Se conectaron Diecisiete Ya todos se fueron Pues así es esto Chicos Chicas Y chiques Así es esto Hoy está muy fresco Ay no Tus hijos Valen pura verga Pura verga De verdad Mejor ni le hubiera Dicho nada No Yo no le decía nada Hola Juan ¿Cómo estás? Dos horas Para calentar el agua Es neta Ya son Ocho quince Ay ahí viene ya Hola Carlitos ¿Cómo estás? Dufa ¿Cómo sigues? Gustavo ¿Cómo estás? Y ese milagro Que te coletas Tenía años Que no te miraba Gustavo Charlie El buen Charlie Aquí está El buen Charlie Así es muchachones Pues así es No sean Gachupines ¿Quieren ver el boulevard? ¿Les aburro? ¿Quieren ver el boulevard? Hola Marcial ¿Cómo están? Los voy a poner Para que vean El puro boulevard Vean a la gente Que pase Que pase Que pasa Acabo Dice que A ver Ahí llegó ¿Verdad que sí más? Ahí estaba Y le dimos Un huesito Pero como tiene frío Le puse una bolsa Es perra Verdad que es perra Perra de eso Y la culpa No era mía Ni como andaba Ni como vestía Y la culpa No era mía Ni como andaba Ni como vestía ¿Verdad que sí? ¿Cómo te vamos a poner? ¿Verdad? Marcial ¡Vamos! Se quema. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Carmela, Carmela. Carmela del Maso Geis. Mi policía me hubiera dicho que me construyó la cama. No, con una, con una, con una, con una, con una. ¿Qué es lo que me hubiera dicho? ¿Qué es lo que me hubiera dado? ¿Eh? ¿Qué es lo que hubiera dado? Vamos, vamos, mira, todo el trozo. Poco diente ya trabaja. ¿Ya no se besa con los camioneros? No. ¿Quiere otro chiquillo? Ya tienes, ¿para dónde va? Para allá. Hola, Mari, buenos días, ¿cómo sigues? Sí. Dice, ¿dónde radica? Yo soy de León, Mari. Nomás que ha estado muy fresquecito. Bueno, más aparte que yo soy bien friolenta. Yo llego aquí a vender a las 4 de la mañana. Y ya está muy fresco. Muy, muy, muy fresco. Y luego, mira, ya está saliendo el sol. Y en cuanto empieza a salir el sol, como que no sé tú, como que es un hechizo. Porque luego, luego empieza a salir el sol y más frío se siente, ¿verdad que sí? Más frío. Más frío se siente. ¿Qué vendes? Lo mismo, Mari, desde hace 20 años, lo mismo. ¿Qué crees que no he cambiado? Las micas, cargadores, audífonos, los chips. Mira. Te vendo un chip, un e-fone. Les dije que los iba a poner. No tienes la cinta. Va a ponerlos con la vista para allá, para que vean. En lo que me hago el café. En lo que me hago un café, sí, chis. Un café de hoyo negro. Nomás que mira, tengo una perrita que la tiraron. Y como tiene frío, pues la estoy tapando con una bolsa. Porque tiene frío el animalito. Que la gente es bien mierdita. Ya todo el mundo tira. Si no tiran a los papás, tiran a los animales. Tiene frío. Ay, cabrón. Hasta parecen de aldeberas. Así es, María. ¿Cómo ves? Así es esto. Dice, hasta luego. Cuídate, María. Adiós. Cuídate mucho, María. antibiótico, acá. Y ya estaba... Y la culpa no era mía, ni como andaba, ni como bestia. Y la culpa ni era mía, ni como andaba, ni como bestia. El matador eres tú. El matador eres tú. Ni un tap, tap, tap de esos culeros diecisiete que entraron me dejaron. Hijos de la verga. Ay, no. Pero eso es mejor estar solo que mal acompañado. La verdura. No, mi amor, te vas a caer. Te vas a caer. Es que anda buscándolo calientito. Y quiero meterla en la caja. Pobre animal. Hola, Roberto Mitsuko, ¿cómo estás? Ay, te vas a caer chaparrita. Ay, te vas a caer chaparrita. No, mi amor, te vas a caer hanfa cagar. Men一个 increas, tu vas a caer chaparrita. Para hacer, por favor, tus espíritus, si Johan, te vas a caerjer. I've never met. No, mi amor, te vas al wi-te de tu vas. Ay, te vas a caer duro. Y wat a caer step, ché pincoe. Lab完 el, creume de sal erra. Jagua, pues. Vuesücht, cari夢 de nu mamá. Así que te vas aún waking? ¡A bel a can. Hola, Chris. ¿Cómo estás, Chris? Chris-tona. Hola, Alex. Hola, Neto. ¿Cómo estás, Neto Estrada? Y sonríe a la vida, que la vida es una sol. ¿Qué querías, Cricko? Que está escondida. Que como vino y se asomó, yo dije, pues, ¿qué quiere? Me sacó de onda. ¡Hora! ¡Hora! Hola Pancho, ¿cómo estás? Ay, han entrado como cinco Panchos. Qué nombre me da Pancho. Pancho Villa. Pancho Villa. Si es mi chocones, pues, vengan, vengan, vengan. Y vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, y vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Qué ocupa? Es la cajita para cargar el... ¿Le sale en 80 el que viene con tipo C? Ajá. ¿O en 40 el normal? Normal. ¿Más? No, de muy normal. Sí. 10 de cambio. Gracias. Era ya como se me manchó el pantalón. Y sonríele a la vida, que la vida es una sola. Y si no nos ascribemos, Manta. Y si no nos ascribemos, Manta. Ay, Manta, ay, Manta, 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 Manta. Espérame, Manta, espérame, Manta, 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 Manta. Ay, Manta, Manta, Manta. Sí, muchísimo frío. Está tiembla y tiembla el animal. Sí, pues es que imagínate en la calle. En la calle con este frío. Si los de la casa, que no están en la calle, que se duermen conmigo, tienen frío. Yo los duermo en la cama. Yo los subo a la cama y digo, pues, chin marín, dedo pingüe. ¿Cómo ven, muchachones? Ay, no, qué feos. Ni un tap, tap, tap. Ay, no estuviera hablando de pinches chismes, porque aquí estarían como perros. O criticando a la puta gente, porque aquí estarían como perros. O pidiendo. Porque aquí estarían como perros las seriosos, vean. Ni un tap, tap, tap. Ay, no. Qué ojetes. Qué ojetes. Ay, mira cómo está. Está como del tamaño del Pepe. Bueno, es más bajita, pero así del tamaño del Pepe. ¿Cómo ves? La bolsa así calienta, ¿verdad que sí? Ay, la tienes ya en el suelo. Ay, no. Qué feo. ¿Puedo verlo? ¿Qué es lo que ocupas? Si lo ocupas agarrado. Si quieres ganar déjalo. Hola Magdis, ¿cómo estás? Y ese milagro que te dejas ver Magdis, Magdis, Magdis ¡Ay no, qué feo! ¡Qué feo! Así es muchachones Yo me voy a decir que no se va a ver, Magdis Repete Hasta las 10 de parada De este caliente Hola Geragos Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Fabiola, ¿cómo sigues? Muy buenos y felices días Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido Está haciendo mucho Compren, compren Hola Attention Por mi ¡Carrado! Tomate estaba dormida, Fer. Ya viene más caliente la Pocodiente, ay se fue toda enchamarrada, ya viene esta en chamarra, mira, hola, 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 ay no, ay cabrón, yo no soy refresco en bolsa, pero si te ando chupando el popote, ay hija, yo me muero de frío, y ella mira con todo el estómago de su cuella, ay no, hola, científico, ¿cómo estás? Ay no, qué frío. Hola, ¿qué voy a hacer con tanto perro? ¿Cómo estás, José? Hola, hola. Hola, hola. Buenos días. Ahora sí que tengo muchos, al menos que eches a la calle al borracho para poner la boca. Hola, hola, hola. ¡Suscríbete! Ya te petates, ya te petates, ¿quién te petó? ¿Quién te petó? ¿Quién te petó esa princesa que estaba viendo mirita y moririta y mirita, y mirita, y mirita. Ya, mi amor, ¿no? Ya. Compren, compren. ¿Verdas que compren, mi amor? Miren, compren para que me adopte porque no me quiere adoptar, me quiere echar a la calle de donde yo vine. Ay, de donde yo vine. No puedo, mi vida. Ya tengo mucho, ¿eh? Ya tengo mucho, mi cielo. Ay, me llevé a la canela que está cieguita. Hola, Roró, ¿cómo estás? Hola, Marisela. Eclipse, ¿cómo sigues? Muy buenos y felices días. Déjame tu tap, tap, tap. Tony, hola, Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste, güey? Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. Gracias, Tony, gracias. Espero y me regales un rico tap, tap, tap. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Ale Carmona, rey colombiano. Hola, muy buenos y felices días. ¿Cómo amanecieron del hoyo vido? Sí. Sabrá, Dios, ¿por qué? Dice seco. Ja, 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 ja. Ay, no. Sí, hoy amaneció muy seco, fíjate. Te digo que como que los días están raros, rey colombiano. Mira, el lunes estuvo a llueve y llueve. El domingo estuvo a llueve y llueve. El sábado estuvo a llueve y llueve. El viernes estuvo a llueve y llueve. El jueves estuvo a llueve y llueve. El miércoles estuvo a llueve y llueve. El martes estuvo a llueve y llueve. El lunes estuvo a llueve y llueve. Y de esta semana, pues, ya ves, apenas este lunes estuvo lloviendo. Pero hoy sí está, como tú dices, amaneció seco. Hoy amaneció seco, seco, seco Sí, con mucho frío, sí Y eso, fíjate que no estamos en los Linois Ni en Los Ángeles Ya ves que allá ahorita es pura nieve Allá ahorita es pura, 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 pura Nieve, 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 nieve Pues no, a pesar de que no hay nieve Está muy fresco Está muy frío Demasiadamente frío Ay, dice, los mensajes no responden ¿Qué es eso? A ver, dice Florida está nevando ¿A poco? Qué padre, ¿verdad? ¿Qué creen que me está sacando? Yo creo que me voy a ir Me está sacando esta madre ¿Qué porque hay un mensaje entrante? ¿Pero quién me está mandando mensajes? Si nadie me habla Sí, tengo familia allá ¿A poco, Rey? Ay, chicos, pues ya les enseñé un ratito Ya miraron que tengo aquí a la perrita de la calle Ya saben Estamos en el Boulevard Omega 1101 León, Guanajuato, México Boulevard Omega 1101 1101 en León, Guanajuato, México Ahí las encargo Para los que quieran seguirme Aunque sea a pedradas En mi canal de YouTube Zulema Jaso, la más oficial Por allá los espero Muchas gracias I love you forever Sus yoyos Cuídense mucho Sean felices Y recuerden No chingarle la vida a nadie Besos Bye Dice Rey Gracias Igualmente